Muy buenas a todos, Latino, oh, oh Dios Y continuamos con nuevas técnicas Que hoy vamos a usar la técnica Minecraft Donde esta consiste en Realizar algunos crafteos Uff, hombre, me estamos empezando bien Ni me dio tiempo de decir mi intro No importa, no importa Avanzamos aquí He tenido como uno o dos días de mala suerte Que empezaba a me comía, empezaba a me comía Empezaba a me comía No importa, no importa Esta ovejita, que diga, esta ¿Cómo se llama? Abeja, esta abejita Señor Señor, abeja Abejita Comemos aquí ¿Y qué vamos a craftear? Santiago, si es la técnica Minecraft, hombre, hombre Poco a poco Poco a poco, este chaval Es nuestro Pasamos aquí Que no he calentado Que no he calentado, no he calentado Venga Por Goody Boss like here Boss like here Hombre, este está muy chaparrín Avanzamos aquí Este chaval Ya se quiere salir del juego ¿O qué? Comenzamos a comer un poquito Estamos en la posición 38 Donde esa es Como para no jugar Poco a poco vamos a ir subiendo Hombre, que hasta De gratis Llega Y se me ha escapado el chaval Bien Hacemos un crafteo circular Uy, 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 uy Que aquí estos Si son expertos Cómeme Tan 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 Estos del mismo color Solo puede haber uno Y ese soy yo Hombre, este El de la izquierda Me está diciendo Cómeme Tan 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 No podemos liarla Ponemos un poquito De nitro Uy Tenemos que subir De algún modo No, 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 no Ya está llegando Acá el circo Completo Estoy Un poco nervioso Como ya he escuchado La canción de Nicki Minaj Hombre Porque antes Voy a decir algo Antes de De comenzar el Roatoo Anaconda Escucho la canción De Nicki Minaj Anaconda I like To No sé Creo que eso Me da un poquito De suerte Ya Oh my god Tiago Tú pues Oh Se fue Se fue Se fue Este se fue Estoy un poco Tenso Ya 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 Enciérrenlo Por favor Enciérralo Vamos por otra Víctima Ay Ay Bum Que 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 don Tan Don Tan Cabrones Aquí el que no Lo juega No avanza Wuhu Oye Que lo dejo Abierto Que no Que si Que no Este va a pillar Ya 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 No te canse Uy Santiago Te fuiste De este Buen juego Que aún A ver Luis Luis Estamos en la Posición 18 Y el primer lugar Está Luis De Italia Italiano Que fuiste Vamos 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 Yo sé Que puedes Lo empezamos A achicar Ya 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 Pillo Usted Colega Pillo Usted Vamos A buscar Una presa Más Grande Algo Que Que diga Uf Este chaval Si que sabe Tú lo sabes Yo lo sé A ver A ver Es que no hay presas Más grandes Nomás hay Novatillo Es que yo Sin ti Tú Sin Mí Y ya Me lo Comí Esto Si Me gusta Esto Si Me gusta Pillo Usted Colega Es que yo Sin ti Tú Sin mí Dime Que puede Jugar Esto No Me gusta Vamos Vamos Estoy Haciendo La técnica Circus Y Funcionó Hombre Me lo Portó Vamos 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 Uuuu 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 ¡No!